Cuando creí morir fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Mi ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor mundo del alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡Gracias! ¡Muchas gracias!